bueno gente en este vídeo vamos a ver lo que lillith anunció hoy por parte o por medios oficiales como youtube facebook etcétera voy a dar mi opinión lo que pienso sobre esos cambios que van a atraer y también vamos a ver un poco las estatísticas de nuestro kbk kills kill point el poder que hemos perdido aunque eso sea un poco bueno y luego expliqué luego porque y nada gente bienvenido a este nuevo vídeo de papi ctv hace tiempo que no sobre vídeo bueno son dos o tres días pero porque tengo micro nuevo estaba instalando ese micro que es un dolor de cabeza increíble pero al final lo logramos y bueno gente vamos a comenzar un poco con los anuncios que hicieron hoy por parte de lillith en sus redes sociales oficiales claro y vamos a comenzar un poco con el cambio que ya bueno mucha gente lo conoce pues el nuevo kbk que han atraído de juana donde hay algunos cambios pero no creo que eso sea interesante porque se cabe que ya está o algunos y ya están pero aquí lo que yo veo interesante son los cambios que van a traer en el arco de osiris nuevas habilidades que se podrá elegir que están interesantes aquí está un japonés o lo que no lo que sea no me enterará pero bueno son nuevas habilidades que van a sacar en el arco de osiris para hacerlo un poco más interesante luego lo que veo yo interesante también esto como veis aquí el mapa alrededor de las tropas está pues no se ve está bloqueado para que no no se ve lo que pasa alrededor esto lo llevo yo muy interesante porque cambiará la estrategia de algunos reinos en el arca de osiris porque porque por ejemplo si veis vosotros la estrategia o el jefe que está a cargo del arca por ejemplo ve que hay muchas tropas en el medio del enemigo pues va a decir gente no vamos al medio vamos a por las estructuras o sea puedes cambiar tu estrategia fácilmente eres flexible y eso luego ya no podrá ser porque no vas a saber cuántas tropas están en el medio o sea que lo va a hacer un poco más interesante será más difícil hacer una estrategia adecuada pero va a estar muy muy interesante porque los cambios están flexibles y ya no podrás hacer o sea si vas al medio y ves que hay un montón de gente ahí pues no te toca otra que estar ahí y en vez ahora por lo menos puedes decir bueno vamos a cambiar estrategia no vamos al medio a por el arca sino vamos a las estructuras eso por si va a cambiar no va a ser más posible pero es lo que hay luego siguiente nueva civilización gente va a salir grecia de nueva civilización no se sabe de qué va a ser porque aquí hay de todos o sea hay un samurai y esas cosas hay un arquero esto no sé lo que será un vikingo puede ser y este parece martel bueno saldrá grecia con ya sabemos que con todas las civilizaciones tienes dos comandantes o sea que van a salir también dos comandantes nuevos uno legendario y uno épico pero de eso ya no dijeron nada sino que es aún oculto no han dicho nada sobre eso sólo que va a salir una nueva civilización que será Grecia estará bastante interesante bien de qué va esa civilización que pensáis vosotros que vino en los comentarios igual ya sabéis algo yo por sí no sé nada de qué va a ser si es infantería si se la igual es asedio como están con el asedio de momento igual es asedio así que no se sabe pero sí se sabe que serán dos nuevos comandantes legendario y épico bueno esto también otros nuevos comandantes de arquería van a sacar dos comandantes de arquería para mí esto parece está aquí la gordita aquí al lado parece que sea de guarison y éste tiene un poco pinta que pueda ser ahí son su prime no sé yo pero no me da un poco la pinta que parece un suntú lo dejo ayer lo dejo ahí lo aplazo ahí lo dejo ahí para mí parece que es un suntú tiene mucho la pinta porque si vamos a comprar con el suntú que ya tenemos por aquí al lado que está bastante abajo aquí es un suntú como veis aquí también tiene la barba es un poco flaquillo tiene este bicho aquí arriba y el otro me puede ser no sé yo he cuidado me parece un poco un suntú prime ojo con eso que igual sale suntú prime para los arqueros ojo por eso bueno gente vamos al siguiente que son las estatísticas de nuestro kbk con numerillos que no sé quién lo ha hecho pero lo cojo yo para este canal alguien de cbl muchas gracias si lo ves cojo tu tabla me gusta y vamos a ver un poco esos numerillos aquí los ves quito mi cámara para que sea mejor se ve ahí muy guapo bueno está aquí fuego agua tierra y viento luego tenemos tablas de poder antes skill antes poder después kill después y diferencia de poder como dije antes un poco el poder es un poco bueno puede estar mal porque estaba en el zenith en medio y si alguien entrenó para el zenith pues entre 10 a 20 millones dependen que en qué server estás vas a subir de poderes entonces hay un poco que esos numerillos no se pueden coger cómo están pero si los kills y bueno vamos a comenzar con nuestro aliado que era el 18 que estaba en nuestro campamento el 1806 que no sé si estaba o no estaba pero bueno algunos ayudaron y bueno kills antes 82 y kills después 88 bueno aquí se ve un poco en lo que hicieron bueno un saludo a él a ver si vais a hacer un poco más en este kvk bueno en este ya no en el siguiente para ayudar a la gente y bueno luego estamos nosotros nosotros 18 55 303 y hemos quedado en 343 que son bastante kills más y luego ya el poder eso ya un poco ya lo dejo aparte porque bueno como ya dije el el zenith está bueno bueno luego estamos con el 23 18 comenzaron con 142 y terminaron con 150 lo que tampoco sé si en esta tabla están gente no esté del 23 18 a lo mejor con nosotros aún porque me sabéis podéis cambiar la alianza entre campamentos y a lo mejor estaban con nosotros pero aquí 142 150 luego seguimos con agua aquí están nuestro enemigos que cada por ellos fuimos era el enemigo directo que nos enfrentamos y luego aquí está el 16 79 134 kills antes y después 153 aquí se ve que sí que dieron guerra lo mismo también el 14 o el 19 14 que comenzó con 150 primero con 170 y también aquí el 20 78 y también aquí el 20 78 que hizo un poco menos pero bueno ahí estaba también y hizo pues al reloj del 93 y quedaron la 103 no está mal luego vamos con tierra que era nuestro aliado de campamento estaba ahí el 14 73 que comenzó con 284 y terminó con 326 está como nosotros más o menos ahí subió unos 40 luego hasta 19 19 que comenzó 130 y terminó con 136 bueno yo pensaba que hicieron más pero no soy yo pero bueno es que también como dije antes un poco si la gente de esos reinos cambiaron a la otra alianza del otro reino no sé cómo cómo está esta tabla hecha si han cogido eso es verdad solo por reino no porque no sé cómo influye eso si van cambiando de de alianza en cada acá en el campamento si también coge eso o no bueno luego están 19 36 que comenzó 211 y terminó con 230 y bueno ahora venimos los tóxicos bueno no tóxico no es sólo un reino porque el 19 55 pobrecidos las tocado con esos tóxicos pero bueno está el 16 54 que parece a mí no hizo nada como como dijeron y eso parece 56 y terminar con el 61 no me ha dicho nada está como los nuestros del 18 de hacerles y bueno ahora vienen aquí los tóxicos del 18 85 que tienen 37 comenzaron con 37 y terminaron con 376 que no está también tan mal y luego hasta el 19 55 comenzó con 160 y terminó con 180 diferencia de kills 19 38 bueno vamos a hacer quién quedó primero en par de diferencia kills estamos nosotros 39 luego está el 14 72 con 41 y luego el reino 18 85 con 38 o sea somos segundos primero es tierra luego estamos fuego y luego viene viento y agua no ha hecho tanto macho tanto no ha hecho tanto no está mal que os parece creo que son estatística guapa pero no sé de dónde la han sacado si es por ese server o esa página de web del 10 93 o no puedes escoger las estatísticas del reino si la ha cogido por ahí porque como ya sabemos en kbk puedes cambiar de alianza o de reino de alianza o sea del 18 06 puede venir a cbl y lo mismo el 23 18 y no sé si eso influye pues en esas estatísticas y luego salen pues bye bye y no por eso no sé bueno os he enseñado por cogerlo como queráis yo lo cogía con deditos con cuidado esas estatísticas porque bueno crea la estatística y tu falsa no hay hoy un un refrán que es así me lo es en alemán en español no creo que así bueno gente esto es todo por nuestra parte o por mi parte que espero que os guste el nuevo micro espero que os guste este vídeo y espero que os suscríbete a este canal que van a venir más videocitos pero gente nos vemos en otro vídeo adiós y pasarlo bien buenas noches un abrazo chao chao